... Ingresamos al último tramo de información. Estamos hablando con el doctor Federico Fernández, Director de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería. Como lo anticipamos anteriormente, vamos a hablar ahora de un tema realmente nuevo, más que importante, sobre todo para el posicionamiento comercial de nuestro país. ¿Tiene que ver con el reciente acceso a cuotas de carne de alta calidad? Por ejemplo, la 481, sumado a lo que ya es la Hilton. ¿Y cuáles son un poco también los nuevos desafíos que existen a nivel de la temática sanitaria? Nosotros desde hace un año y medio, dos años, empezamos a encarar este tema. Primero porque es un tema productivo novedoso para el país. El confinamiento de animales en espacios están reducidos. Es todo un desafío, porque obviamente, desde el punto de vista epidemiológico, es un riesgo porque hay mayor contacto con los animales durante mucho tiempo. Y eso también genera residuos, hay contaminación de fluentes. O sea, es un tema que empezamos a encarar hace unos años. Y que después se terminó de definir con una reglamentación que hace responsable a Sanidad y Mal y también a Dinama, al medio ambiente, por la habilitación de los feedlots. O sea, los feedlots, o en Corral, los habilita Sanidad y Mal, pero con un visto bueno previo de la gente que entiende los temas ambientales para que esta nueva forma de producir no sea demasiado contaminante y minimice los problemas al entorno. Y además, nosotros diseñamos un protocolo para este tipo de explotación con destino a carne de alta calidad a la Unión Europea, la cuota 481. Y para eso tuvimos también un componente muy fuerte de todo lo que hace a la trazabilidad de los animales. Y bueno, la Unión Europea aceptó que en ese Uruguay, que tenga acceso a esa cuota, además de Estados Unidos, Canadá, no es la Unidad, Australia. Es Uruguay el único país que tiene acceso a un mercado que es altamente competitivo y de alto precio. Y bueno, nosotros marcamos las pautas para las instalaciones, pero también para todo el proceso de engorde, que debe ser de una cierta categoría, que no puede ser subida a los 30 meses, o sea que tiene que entrar antes. Y nosotros eso lo podemos certificar a través de la región individual y la trazabilidad. Y después, bueno, toda la alimentación que se hace en esos corrales durante un lapso mínimo de 100 días. Todo eso nosotros tenemos capacidad para refrendarlo, para auditarlo. Y así, bueno, fue que empezamos a trabajar. Hoy en día tenemos más de 100 de estos establecimientos habilitados. La mayoría funcionan y muchos son abastecedores de los frigoríficos con destino a esa cuota de carne de alta calidad. Estamos muy satisfechos. En este momento estamos siendo dictados por la Unión Europea en ese sentido. Y creo que vamos a salir bien porque el sistema se muestra sólido. Y así como hacemos referencia a estos destaques en materia sanitaria y el posicionamiento de nuestro país, lo cual ha permitido recientemente también la apertura del mercado de Estados Unidos, ¿no? Hacemos referencia para la carne ovina. Y tal vez, quien pueda soñar también con la apertura para la carne ovina, pero hablando justamente de con hueso, lo cual sería algo más que importante. Sí, nosotros bien sabemos que hay una diferencia significativa en los precios cuando la carne es con hueso o sin hueso, aparte de los costos que tiene el desosado más en los ovinos. Y esa es la ambición. Chile, que es un país de gastosas sin vacunación, nos aceptó recientemente el ingreso de carne ovina con hueso. Y bueno, esa es la próxima etapa, el próximo paso que tenemos que dar. Nosotros entendemos que técnicamente no hay justificación para ese impedimento, esa barrera. Hemos trabajado en muchos ámbitos en ese sentido y la idea es seguir trabajando para poder acceder a esos mercados, a Estados Unidos y a otros mercados, con carne ovina con hueso, que sería, me parece, un buen soporte para proyectar la producción ovina en los próximos años. Bueno, hemos llegado al fin de esta entrevista. Muchas gracias por su presencia aquí en los estudios de Charrua Televisión. El fin de esta oportunidad, pero seguramente las puertas están abiertas para una nueva oportunidad de seguir hablando de temas que inquietan al país agropecuario, a la audiencia y también al Ministerio de Ganadería y a todo el sector. Así que muchas gracias por su presencia. No, gracias a ti. Un saludo grande a la audiencia. Y bueno, un deseo de que terminen bien el año y comiencen mejor el siguiente. Muchas gracias. Gracias.